El ciclista colombiano Nairo Quintana aseguró en Bogotá que está listo para luchar y buscar el título del Tour de Francia 2018 después de su fracaso en la competencia del año pasado. Previo a enfrentar su quinto Tour de Francia, el corredor y capitán del Movistar Team ha participado en competencias como Colombia Oro y Paz, Vuelta a Cataluña, Vuelta al País Vasco y Doors Doors Blanderen. El Tour 2018 contará con 3.329 kilómetros, una carga de montaña exigente, un día sobre el pavé de máxima tensión y dos contrarrelojes, una por equipos de 35 kilómetros y una individual de 31 kilómetros con un considerable terreno en ascenso. En los próximos días, el equipo Movistar confirmará la nómina definitiva para el Tour de Francia. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.